Hola a todos, espero que os oiga bien. Bueno, yo todavía no he ido al colegio porque estoy cuidando a mi hija, pero en cuanto que tenga un ratito pues me pasaré por allí. La camiseta de yo no voto la tengo, pero ya no me cabe porque últimamente he estado comiendo bien y yo todo ya no me entra. Los últimos años han pasado cosas. Bueno, aquí tengo sobres de estos de todos los partidos, para que veáis que no es que hay solo uno que me cae mal. A mí todos me parecen antidemocráticos porque no vale de nada votar. Mira, por ejemplo, aquí tenéis la lista esta del PP. ¿Quién es esta gente? José Ramón Navarro Bedoya, Cristina Martínez Ruiz, no sé quiénes son. Y aunque supiera quiénes son, ¿quién los ha puesto ahí? ¿Quién los ha puesto aquí? Pues los jefes de los partidos, ¿no? Entonces yo que estoy eligiendo cuando voto nada, ¿para qué voy a votar? Pues no voy a votar. Hasta que haya manera de elegir directamente a un diputado por distrito y separación de poderes, pues no voy a votar porque no hay demográfico. Estos son los del PNV, los que gobiernan aquí, que bueno, como están gobernando aquí donde yo vivo, pues son especialmente molestos, la verdad. Pero bueno, todos, todos me dan lo mismo. Aquí tenemos el PP también fuera. Y hay una de estas del PNV que no voy a romper porque es la que voy a romper ahí en el colegio. Y estos no sé qué son. Y la verdad, estos papeles los he tenido que coger de la basura porque los había tirado. Pero claro, luego me he dado cuenta que hay que dejar constancia aquí un poquito en redes y tal de lo que estamos haciendo y entonces los he recogido para romperlos aquí y ahora lo volveré a tirar. Y eso, esta me la quedo para ir a romper al colegio, ¿vale? Pues nada chicos, ya sabéis. No votéis por una España mejor para nuestros hijos. Chao. Chao. Chao.